¡Eso! Te conocí mi amor en una noche gris Te enamoraste, apenas yo te vi Miré tus ojos con locura y pasión Y tu mirada flechada en mí y en mi corazón Al acercarme, tus labios yo besé Mi corazón latía fuerte cuando te conocí Enamorados, lo fuimos ya los dos Y prometimos amarlos siempre, eso creía yo Cuando tú me dejaste y tú ya te marchaste Mi corazón herido agonizando lo dejaste Cuando me prometías que no me dejaría Y estarías junto a mí Nunca te lo perdono, ya me dejaste solo Sabiendo que lo nuestro siempre sería un tesoro Y tú me abandonaste, te pita y me engañaste Querido, aquí estoy Hoy, mal amor Con sentimiento, sentimiento En la nueva, en la región de Chile Como una de luna con los Mirar es el amor Y las manitas arriba y arriba Sí, 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 sí Porque simplemente eres mi mal amor Si o no, si o no Y canta bonito, como dice Te conocí mi amor en una noche gris Me enamoraste, apenas yo te vi Miré tus ojos con locura y pasión Y tu mirada fecha de mí y en mi corazón Al acercarme tus labios yo besé Mi corazón latía fuerte cuando te conocí Enamorados, lo fuimos ya los dos Y prometimos amarlos siempre, eso creía yo Cuando tú me dejaste y tú ya te marchaste Mi corazón herido agonizando lo dejaste Cuando me prometías, yo no me dejaría Y estarías junto a mí Nunca te lo perdono, ya me dejaste solo Sabiendo que lo nuestro siempre sería un tesoro Y tú me abandonaste, de ti me engañaste Querido, aquí estoy Mal amor Y a vacilar, a vacilar Y porque somos Mi vato, Michael, Omar, Matías Y José, 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 José Y esto se acaba, esto se acaba, se acaba Y porque eres mal amor Amor No, 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 no Gracias por ver el video.